Gracias a estos saneamientos pueden iniciar con sus labores o sus trabajos de habilitaciones urbanas, licencias de edificaciones, declaratorias de fábrica y todo eso que conlleva hasta que les dan facilidades en préstamos cuando ustedes están titulados. Como parte de las actividades por el 203 aniversario de la Jury Proclama de la Independencia en Huancayo, la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, entregó títulos de propiedad a la población huancaina que les permitirá mejorar la calidad de vida de las familias de la provincia. Ustedes que vienen quizás a regularizar nuestros títulos de nuestros terrenos que tenemos. Hay muchos de diferentes pueblos. Vamos a felicitar también a la municipalidad, al personal de la municipalidad que están regularizando nuestros documentos, el título, por ejemplo. En total se entregaron un aproximado de 50 títulos de propiedad a la población de los distritos de la provincia de Huancayo como San Agustín de Cajas, Guayucachi, Chilca, entre otros. La municipalidad tiene la facultad de entregar títulos de propiedad provenientes de COFOPRI, debido a que ya existe una normativa que faculta a las municipalidades otorgar títulos siguiendo los trámites respectivos, como la constatación de los predios, documento que acredite ser poseedores del predio y el pago respectivo. El día de hoy para nosotros es grato recibirlos a todos ustedes en esta su casa. Saludar al señor Elías Limpe, que representa la labor de ustedes, el sacrificio y el ímpetu que cada uno de ustedes ha puesto en conseguir este objetivo. Saludar a la labor del gerente de desarrollo urbano, quien también ha hecho posible que el día de hoy se puedan entregar estos títulos, sin dejar de desmerecer la labor que viene realizando COFOPRI en todos los lugares de nuestro país. De esta manera, la Comuna Huancayo reafirma su compromiso con la seguridad jurídica y el desarrollo rural de la provincia, por esta iniciativa que representa un paso fundamental en la consolidación de los derechos de propiedad de los habitantes, además de impulsar el desarrollo económico y social de las zonas urbanas y rurales. de los habitantes urbano, Walter Faucar. Muy bien, de esta manera entonces estamos cumpliendo con la entrega formal del título de propiedad. Para la fotografía, por favor, a ver, con el pendiente, lo ponemos ahí. ¿Podría saber el costadito de la mamita? ¿Podría saber el costadito de la madera de los habitantes urbana, Walter Faucar. Ahí está que abra, que abra